Víctor Santos, lanzador de los Leones del Escogido. Víctor, integrado desde ya a la Causa Roja. ¿Qué nos pudieras decir? Estamos aquí integrados, gracias a Dios, a darlo todo, a prepararnos al 100% para la temporada. Cuéntanos un poquito sobre tu temporada en Estados Unidos, donde tuviste alrededor de 145 entradas y una buena proporción de ponches con relación a bases por bolas, alrededor de 126 ponches y unos 24 boletos. ¿Qué nos pudieras decir? Una temporada buena, yo la cojo como la mejor porque fue en la donde más tuve experiencia, mucha alta y baja, pero pudimos hacer un ajuste y adaptarnos al sistema. Esa experiencia para ponerlo en desarrollo acá para esta temporada en la Liga Dominicana de Béisbol. Claro, a descargar todo eso que observimos de para allá, a traerlo aquí y a ganar. La meta de este año es ganar y ya. Tú fuiste un lanzador destacado el año pasado, viniendo desde el bullpen. ¿Qué se sintió? En verdad, el primer día, eso fue una cosa increíble porque yo nunca había relevado. Naturalmente yo soy abridor, pero poco a poco, como te digo, uno se va desenvolviendo y adaptándose a la manera. Uno va aprendiendo. Muchos amigos que te dicen, mira, la cosa es así, esto es así. Entonces, como yo no tenía esa costumbre de salir del bullpen, siempre de comenzar el juego, a lo primero fue incómodo, pero gracias a Dios ajustamos y pudimos coger el rol. ¿Qué tanto te ayudó lanzar aquí para tener el desempeño que tuviste en esta temporada allá en el verano? Bastante, de verdad, porque aquí tú te encuentras con batedores buenos, como lo es Jimmy, como son algunos muchachos, que esos tigres siempre están arriba de mí, me decían, mira, es toda la cosa así, entonces ya con eso que tú absorbes de ellos, ya tú llevas ese plan directo a Estados Unidos y ya tú lo puedes ejecutar allá y funciona. Yo lo hice así. Segunda temporada con los leones, ¿qué significa para ti vestir esta chaqueta? La mejor, rojo siempre, siempre, recogidita y a darlo todo y vamos por esa corona este año. ¿Qué expectativas? Ganar, yo nada más tengo en la mente mía, ganar este año, los muchachos yo los veo ready, los piches están, ya tú sabes, estamos puestos para esa corona. ¿Qué has podido hablar con staff de picheos sobre tu rol? Hoy estuve tirando un bullpen, el jueves voy a tirar un inning, yo creo que voy a estar disponible desde el primer día, si Dios quiere y lo permite, pero yo creo que voy a tener el mismo rol del año pasado. Muchas gracias. Gracias.